65 policías que están ubicados en diferentes municipios del departamento de Madrid fueron ascendidos este miércoles a diferentes grados como son subinspector, inspector, teniente, capitán, subcomisionado y comisionado. Cada año la policía nos da ese derecho de ser ascendido, pero esto también implica una mayor responsabilidad, un mayor esfuerzo en el trabajo policial. Para esto hay que tener amor a la institución y vocación de servicio. ¿Cuánto tiempo tiene la verdad de la policía? 13 años, actualmente 13 años. Y elevar un nivel de cargo y agrado que es el que ustedes observan y del cual estamos agradecidos con la institución y a la Jefatura Nacional y Departamental que también me valoró mi esfuerzo. Esto es un estímulo prácticamente para nosotros, esto nos pide mayor exigencia en el trabajo a nosotros para servirle a la comunidad y nos autoexigimos en base al grado mayor compromiso con el pueblo. El comisionado mayor José Antonio López Dolmus, jefe de Policía Nacional en Madrid, dijo que con estos ascensos vendrán a fortalecer esta institución en este departamento y así brindarle una seguridad más a la población. Con esto los compañeros, es un compromiso más para los compañeros para hacer mejor el trabajo con la comunidad y estar al servicio de la comunidad. ¿Viene a fortalecer el departamento? Claro, esto nos viene a fortalecer porque como ustedes pudieron ver ya tenemos cinco comisionados aquí en el departamento y ocho subcomisionados y esto nos ayuda a fortalecer la fuerza policial. El acto de los ascensos se realizó en el Palacio de la Cultura, ubicado en la ciudad de Somoto. Desde el departamento de Madrid, Hague de El Rivera, Cornejo, Acción 10.